Hoy te voy a enseñar cómo comprar criptomonedas de manera muy sencilla, segura y sin comisiones. Para eso vamos a utilizar el exchange o casa de cambio número 1, Binance. En Binance vamos a poder comprar cualquier criptomoneda. Por ejemplo, puedes hacerlo directamente a Binance, pero la forma que yo te recomiendo para que compres es la P2P. Es decir, que tú le vas a comprar a otra persona con la moneda de tu país. Pero, ojo, tienes que hacerlo por medio de Binance. Porque Binance va a actuar como intermediario. Es decir, que ellos van a retener las criptomonedas del vendedor y solamente se la van a entregar al comprador hasta que se realice el pago de las criptomonedas. Entonces, esta sería la forma más segura donde tú puedes realizar la compra de tus criptomonedas. Para eso necesitamos tener el dinero disponible en nuestra cuenta de banco. Yo voy a utilizar el banco BBVA. Tú puedes utilizar cualquier banco de tu país. Yo voy a comprar con la moneda de mi país. Entonces, yo ya tengo disponible mil soles. Ahora, vamos a ir a Binance. Y por cierto, si aún no tienes una cuenta de Binance, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas registrarte. Es muy sencillo. Y recuerda verificar tu cuenta. Entonces, una vez que ingresamos a Binance, verifica que estés en la versión Pro. Que puedes cambiarlo aquí. Por ejemplo, lo vamos a cambiar a la versión Line solamente para mostrarte. Y lo vas a poner en la versión Pro. Una vez que estemos en la versión Pro de Binance, nos vamos a ir donde dice Billeteras. En Billeteras, nos vamos a ir a la opción que dice Fondos. Seleccionamos la opción que dice P2P. Y aquí, si te fijas, está seleccionada la opción de Comprar. Y aquí arriba, vamos a seleccionar la moneda de nuestro país con la que vamos a realizar la compra. En mi caso, la moneda que son soles está representada por la palabra PEN. Tenemos que seleccionar la criptomoneda que vamos a comprar. Y la criptomoneda que necesitamos, que en realidad es un token, es el USDT. Cada token USDT tiene el precio de un dólar. Y con este token, vas a poder comprar cualquier otra criptomoneda. Aquí te aparece la lista de los vendedores. Por ejemplo, este usuario acepta el banco BBVA con el cual yo voy a pagar. Tú puedes pagar con cualquier banco, pero que acepten estos vendedores. Además, como mínimo, él desea una compra de 650 soles. Y yo voy a realizar una compra de 1000 soles. Entonces, es correcto. Además, el precio que ellos ponen por la compra es de 4 soles con 007 centavos. Y a medida que vayas bajando, ese precio puede aumentar. Ahora, lo que tengo que verificar es las calificaciones. Ingresamos aquí. Este usuario tiene 189 calificaciones positivas y 0 calificaciones negativas. Entonces, es un buen vendedor. Y simplemente lo volvemos a buscar. Y ahora le vamos a dar en comprar. Verificamos que la opción seleccionada sea con fiat, es decir, con dinero físico. Y en mi caso, yo voy a comprar 1000 soles en criptomonedas. Y voy a comprar la moneda USDT, que son dólares. Aquí abajo me muestra la cantidad. Más abajo hay más información que puedes leer antes de hacer la compra. Y simplemente le damos en compra 5 misiones. Y si te fijas, aquí solamente tenemos 15 minutos para realizar la compra. Si el tiempo se termina, esta orden va a ser cancelada. Y ojo, que no puedes cancelar muchas órdenes. Porque podrían suspenderte la cuenta para que compres en P2P. Ahora, nos vamos a ir al botón que dice a la página de pago. Para poder copiar el número de la cuenta del vendedor. Para copiar la cuenta, simplemente le haces clic aquí. Y nos vamos a ir a la aplicación de nuestro banco. En este caso, lo tengo aquí. Me voy a la opción que dice transferir. En cada aplicación de cada banco es muy similar. Le damos en otras cuentas. Y aquí vamos a pegar el número de cuenta al que vamos a realizar el pago. Recuerda que tiene que ser el mismo banco para que no te cobren comisiones. En este caso, he tenido que ingresar el número de cuenta manualmente. Número por número. Porque esta persona puso en el número de cuenta el nombre del titular. Normalmente eso no sucede. Pero si te sucede, simplemente vas a ir a la opción de chat. Y le vas a solicitar el número de cuenta. Ahora, vamos a realizar el pago. Vamos a buscar el usuario. Verificamos que el nombre sea el nombre de la persona que ellos nos están indicando. Aquí me indican que el titular de la cuenta donde vamos a depositar es. Y aquí al momento de ingresar el número de cuenta también es. Y le damos en continuar. Ponemos aquí los mil soles. Y le damos en continuar. Aquí simplemente le damos en continuar. Y le damos en transferir. Y ahora el pago ya se ha realizado. Aquí es donde tenemos que realizar una captura. Recuerda que también se te va a enviar un comprobante a tu correo. Entonces, una vez que ya hemos realizado el pago. Simplemente nos vamos a ir a Binance. Y nos vamos a ir a la opción que dice chat. Simplemente le vamos a decir hola. Ya realicé el pago. Y le vamos a enviar el comprobante aquí. Escogemos fotografía. Escogemos fotografía. Nos vamos a galería. En álbumes buscamos la captura que hemos tomado. Que sería esta. Y le damos en enviar. A veces demora un poco en enviarse esa captura. Tenemos que confirmar que hemos realizado el pago. Vamos a irnos para atrás. Y tenemos que presionar este botón que dice transferido. Ahora sí, ya Binance sabe que hemos realizado el pago. Y la otra persona tiene 7 minutos para poder verificar que hayamos realizado el pago. Y así poder liberar nuestras criptomonedas. Y volvemos al chat. Solamente nos queda esperar. Generalmente, solamente tardan 10 minutos como máximo. Aunque, si me ha sucedido una vez que tardaron alrededor de 10 horas. Yo simplemente esperé. Porque sé que es seguro. Pero, también tenía la opción de poder presentar una reclamación. Que la puedes realizar aquí. Donde dice apelación. Si es que esta persona demora mucho. Tú tienes aquí la opción de apelación. Donde puedes indicar que ya realizaste el pago. Y que el vendedor todavía no te transfiere las criptomonedas. Y solamente le tienes que compartir las capturas del pago. Y si Binance verifica que el pago sí se ha realizado. Son ellos los que directamente van a liberar tus criptomonedas. Y después de 30 minutos. El vendedor me liberó las criptomonedas. Y simplemente te va a aparecer este mensaje. A veces no te aparece. Pero puedes verificarlo aquí. Quedamos en listo. Nos vamos para atrás. Aquí, si deseas, puedes calificarlo positivamente o negativamente. Yo le voy a calificar positivo. Nos vamos para atrás. Para atrás. Y este dinero vamos a encontrarlo en nuestra billetera fondos. Simplemente jalamos para abajo para que se actualice. Ahora, para comprar criptomonedas. Tenemos que transferir este dinero a nuestra billetera spot. A esta billetera. Para transferirlo, simplemente seleccionamos la opción que dice transferir. Aquí puedes verificar que estamos transfiriendo desde la billetera fondos a la billetera spot. Y seleccionamos la criptomoneda. En este caso, la criptomoneda es USDT. La que acabamos de comprar. Y vamos a colocarle el máximo. Y como puedes ver, aquí ya no está el dinero. Lo vamos a encontrar aquí. Y para comprar criptomonedas. Nos vamos a ir a la opción que dice trade. Y verificamos que esté seleccionada la opción que dice spot. Y ahora tenemos que seleccionar la criptomoneda que deseamos comprar. Nos vamos para aquí. Y aquí vamos a colocar el código de la criptomoneda. Solamente para mostrarte cómo funciona, yo voy a comprar la criptomoneda Shiba. Ojo, no es una recomendación de compra. Tú tienes que hacer tu investigación. En mi caso, selecciono la criptomoneda Shiba. Y la criptomoneda con la que voy a comprar. Que en este caso es USDT. Que es el token que acabo de comprar. Seleccionamos la opción que dice comprar. Y aquí abajo tenemos varias opciones de compra. Te voy a explicar, por ejemplo, en esta opción marker orden. Lo estarías comprando al precio de compra de ese momento. Entonces, más abajo tienes la opción que dice total. Y aquí puedes seleccionar la cantidad que deseas comprar en dólares. Aquí, por ejemplo, voy a colocarle un 50%. Es decir, que voy a comprar con la mitad de todo mi dinero. O también puedo seleccionar la opción que dice monto. En monto, puedo ver la cantidad de criptomonedas que voy a comprar. Más abajo tienes la opción de seleccionar. Que deseas comprar con el 75% de tu dinero. O con el 100% de tu dinero. Es decir, con todo tu dinero estarías comprando esta cantidad de Shibas. Y simplemente le darías en comprar. Y automáticamente va a realizar la compra. Pero yo no te sugiero que lo hagas de esta forma. Porque podrías comprarlo a un precio muy alto. Vamos a seleccionar la opción que dice limit order. En limit order, tú vas a crear una compra programada. Es decir, que tú le vas a indicar a qué precio quieres comprar. Y cuando esta criptomoneda llegue a ese precio. Es ahí donde recién se va a realizar la compra. Por ejemplo, yo puedo seleccionar que se compre a un precio mucho menor del que me aparece aquí. Entonces, un precio al que yo podría realizar la compra. En 0.000247. Vamos a hacer la compra con el 100% de mi dinero. Me da esta cantidad de Shibas. Y le daría en comprar Shiba. En la parte de abajo vas a ver la orden programada de compra. Solamente se va a comprar si es que la criptomoneda baja al precio que tú has indicado. Pero, como no deseo esperar, voy a cancelar esta orden. Y voy a comprarlo al precio del mercado. Selecciono la opción marker orden. Vamos a comprar con el 100% de mi dinero. Y voy a comprar a este precio. Y le damos en comprar orden. Y como puedes ver, automáticamente ya se realiza la compra. Y esas criptomonedas tú las puedes ver aquí en la opción que dice billetera. En la opción que dice spot. Aquí en spot puedes ver la cantidad de Shibas que tú has comprado. Y ahora puedes suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo de este mundo de las criptomonedas. Y no cometas los errores que yo cometí. Y también te recomiendo ver el siguiente video aquí. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes comentarla aquí abajo. Gracias.